El español Rafael Nadal derrotó a Novak Djokovic en tres escorridos en la final del Roland Garros. El serbio había eliminado al santandereano Daniel Galán en la tercera ronda en uno de los partidos que le permitieron disputar la final. Luego de un enfrentamiento que tuvo una duración de 2 horas y 41 minutos, el jugador ibérico llegó a 13 títulos en la meca del polvo de ladrillo e igualó la marca de 20 Grand Slam del suizo Roger Federer. Después de nueve etapas en el Giro de Italia, Colombia no pasa por un buen presente en la carrera itálica. Los escarabajos continúan relegados en las pruebas y ocupan posiciones distantes del líder de la general, el portugués Joao Almeida. El mejor ubicado en la clasificación es Einer Rubio, a 36 minutos del pedalista lusitano. Jonathan Restrepo está a 1 hora y 19 segundos y Rodrigo Contreras a más de hora y media del líder. Mañana habrá jornada de descanso. El británico Lewis Hamilton igualó el récord de 91 victorias en Fórmula 1 del alemán Michael Schumacher al ganar este domingo el Gran Premio de Eiffel, disputado en el circuito germano de Nürburgring. Hamilton se impuso por delante del holandés Max Verstappen y del australiano Daniel Ricciardo, después de partir en segundo lugar de la parrilla.